La agencia AMAK vinculada al grupo Estado Islámico ha difundido un vídeo en el que el tunecino Anis Hamri, principal sospechoso del atentado el lunes en Berlín, presta juramento al Daesh y promete vengar a los musulmanes. En un breve comunicado publicado en su página web en el que no se cita el nombre de Hamri, la agencia informó de que el autor del atentado de Berlín llevó a cabo un nuevo ataque contra una patrulla de la policía italiana en Milán y murió durante el tiroteo.